Si eres de las personas de buen comer, que les gusta disfrutar las delicias gastronómicas y amantes de los buenos vinos, esa es la oportunidad de complacer a tu paladar, ya que muy pronto se llevará a cabo el Festival Culinario de Tucson. Este evento, que es organizado por un grupo de restaurantes independientes, nos presenta la oportunidad para descubrir los sabores que le dan a Tucson su identidad culinaria. Este Festival Culinario en su séptima edición se realizará del 1 al 4 de octubre y como cada año la invitación es abierta para todo público. Los recursos económicos que se generen son destinados a organizaciones benéficas de la ciudad. Para comenzar el jueves 1 de octubre se realizará el campeonato mundial de las mejores margaritas en el patio de Maynard's Market Kitchen en la antigua estación de tren en el centro de la ciudad de Tucson. El viernes 2 de octubre será la degustación de vinos y comidas en la Ventana Canyon Resort, donde además de disfrutar de las montañas Catalina, podrán degustar de más de 40 extraordinarios vinos de edición limitada. El sábado 3 de octubre, también en la Ventana Canyon Resort, es la gran degustación. Estarán presentes chefs locales e internacionales con los que podrán intercambiar experiencias y además habrá venta de vinos. Para cerrar con broche de oro, el domingo es una convivencia donde hay desde música de jazz hasta deliciosa barbacoa para los asistentes, quienes podrán divertirse a lo grande con las sorpresas que como siempre se han preparado. El domingo es una competencia entre dos chefs, le llamamos el Copper Chef, es el chef de cobre, y la competencia son dos chefs locales que se les da un ingrediente secreto y tienen que preparar un platillo único para un jurado que lo va a calificar. Como ve, es una magnífica oportunidad para poder conocer secretos de chefs internacionales, conocer recetas de platillos de otros lugares del mundo, probar y adquirir deliciosos vinos. Los invitamos a que nos acompañen en este excelente evento aquí en Tucson, donde van a poder tomar un muy buen vino, una comida estupenda. Si quiere asistir a este festival culinario, recuerde que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en Tucson, y puede reservar a la oficina de turismo de Tucson, ubicada en Hermosillo, llamando al 213-7282 o al número gratuito 01800-822-4820. Y vamos a Tucson.com, porque Tucson también tiene sabor.